Duerme pequeño Duerme pequeñita Cierra tus ojitos Que ya El sol se escondió Duerme pequeñita Duerme tranquilita Que ya La luna salió Y mamá Estará Contemplando De dormir Mientras la Noche Y ya Nos cobija Al soñar La luna salió 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 Por ejemplo, voy a cantarla diciendo el nombre de mi hija mayor. De igual forma, si es que no es mamá quien está cantando la canción, podemos cambiar también diciendo quién está cantándola. Y papá estará contemplándote dormir. Esta canción podemos cantarla bajando cada vez la intensidad mientras acurrucamos a nuestro bebé. ¡Gracias!